Me dedico a cobrar Perdón, es que ese plato era mío, que lo estoy pagando A mí ya me están viendo Ah, un sorbete, mira qué majo El sorbete, pues muchísimas gracias por el sorbete Lo voy a dejar aquí, el sorbete Gracias, estaba riquísimo Este parásito, este cretino que acabáis de ver Es Borja Escalona Un youtuber español Que, entre otras cosas Pues se dedica a ir a diversos negocios Y adquirir Un producto gratis ¿De qué manera? Pues bueno, él coge el producto Y cuando lo intentan Reclamar el dinero por el producto Él dice que no Él no paga las cosas Porque él ya les está haciendo la promoción Porque él está haciendo un directo Con un montón de personas Y él es mundialmente famoso Hubo otros vídeos polémicos Como uno que intentó robar Unas gafas en Valencia Otro de unas empanadillas En Vigo Todo esto llevó a que en 2022 Pues le cerraran el canal de YouTube Pero, como YouTube lo permite Pues se ha abierto otro Y ha vuelto a las andadas En fin, vamos a ver el vídeo Bueno, pues aquí el vídeo empieza Que la camarera le está trayendo la cuenta Porque él ya ha acabado de comer Aquí tienes la cuenta ¿Te puedo retirar? ¿La cuenta? Sí, te la puedo llevar ¿Cómo la cuenta? Voy a retirar los platos Qué asco que da su risa, tío Qué asco que da esa risa falsa De que... De que está nervioso De que sabe lo que va a hacer Es consciente Es plenamente consciente De lo que está haciendo Y aún así Y aparte lo está haciendo en directo O al menos se supone Que está haciendo en directo Él menciona que tiene 2.400 viewers Lo dudo bastante Y si es así Esas 2.400 personas Que estaban viendo Tengo la misma opinión Que tengo de él Pero yo... Joder Pero... Es que estoy haciendo la promo Claro, es que entonces Me va a tocar hacerte... ¡Qué promo! ¡Qué promo, fantasma! ¡Qué promo! ¿Un torretito de limón? Es lo que me gustaría Es que te llevaras esto A la mierda, claro Digo, porque Es que todo eso Lo voy a tener que cobrar yo ¿Está el encargado? Tú fíjate Imagínate que la camarera O que la gente que hay Se lo crea Y luego vaya un youtuber De estos que hay bastantes Que se dedican a ir a restaurantes ¿Vale? Y... Y bueno Y hacer una crítica al restaurante Que siempre pagan Siempre pagan Lo que pasa que a veces El restaurante Como ven Como van y tal Y los conocen Pues a lo mejor Los invitan a comer Pero aún así Se empeñan en pagar Normalmente Pues ahora imagínate Que La gente empieza A... A saber esto Y empieza a bloquear A estas personas así Nada más que porque sí Alguien de mi país Es que me cago en la madre Que lo parió Vale Gracias Un momento Permíteme retirarte Sí Esto también lo puedes retirar La cuenta Claro porque Pero bueno Déjala aquí A ver si puedes Traer a alguien Responsable Aparte ¿Alguien de mi país De qué? O sea Ni que la chica Hablara mal Entendería que tú pidieras A alguien de tu país Que no fuera para ofender Porque lo único Que lo has hecho Ha sido para ofender A la chica A ver si podías hacer Que resaltara Saltara Saltara O te agrediera Verbalmente Y así Ganar más visitas A ver si alguien así Podría crear más polémica Calvo Igual me lo acabo Claro que si me lo queréis cobrar Si me lo queréis cobrar Pues igual me lo acabo Y apuro bien De hecho Ese bogavante también es mío Pero bueno Vale Tampoco es muy caro Vamos Pero de cero a esto No es muy caro La verdad ¿Lo veis lo que os decía Que está nervioso? Está nervioso Y yo creo que tiene miedo Sabe a lo que se expone Sabe que Que tiene todos los números De ir por la calle Y que venga alguien Y que le pegue Que le dé lo suyo Que le dé lo suyo Es difícil no odiarlo Con que se la voy a fumar Ay bueno Pues ahora sí que voy a aprovechártelo todo Hola Buenas tardes caballero Hola Sí Sí Bueno A ver es que en realidad Yo estoy en directo ahora mismo en Youtube Tengo 2.460 personas Y yo les he dicho Que les iba a hacer una review De las comidas suyas Para probarlo y tal y cual Está todo muy bueno Está todo estupendo Lo que pasa es que Me han traído aquí un papel Que no No tiene mucho sentido Porque Yo es que Esta sección se llama Cosas gratis No sé si la ven No La verdad que yo a usted No le conozco Entonces Borja Una estrella a nivel mundial Muy famoso Perfecto Y a nosotros ¿Qué coño nos importa? Ni aunque lo fueras Pero ¿Qué te crees? ¿Qué tío más asqueroso? ¿Qué repelente es? Dios mío Os juro que Porque tengo que subir el vídeo Porque Porque se lo dije a mi mamá Porque se lo dije a mi madre Que subiría el vídeo Le dije Mamá Ya verás Que el vídeo subo mañana Del tío asqueroso ese Si no No lo subo Mamá Que sé que lo estás viendo Mira lo que hago por ti Lo que pasa es que Me vas a tener que dar a mi Una facturita O me das los datos El feed de la empresa Y yo te paso la factura De mi empresa De la promo Porque esto Igual lo sale por un pelín más Claro Porque las empresas van Tú entras a un local Cuando tú tienes Una empresa de publicidad Pues tú entras a un local Haces la publicidad Sin decir nada a nadie Y tú dices Oye Te he hecho la publicidad ¿Por qué no me pagas? Claro Ahora todos los influencers Todos los que van Con la camarita por la calle Pues persona que salga por el fondo Van a ir a pedirles dinero Porque claro Es que estoy promocionando a esa gente Pasa por un negocio Como soy influencer Me tienen que pagar De los cojones tío Es que vaya puta cara tío Es que qué asco de pavo Que yo soy la que pago aquí Camarero Género Luz Agua No sé usted A ti Si tienes Dos mil cuatrocientos viewers Pagar cincuenta Sesenta Ochenta Cien pavos Por la cuenta Lo que te haya costado No debería significarte nada No debería significarte nada Si eres mundialmente famoso Qué cojones te importa Pagar la cuenta Y en esta parte Es que me cago en la puta tío Qué asco me da tío En esta parte De verdad No entiendo Entiendo que Por no sacar las cosas de contexto Yo qué sé Por no formar un revuelo Ni nada Por los otros comensales Pero ¿Por qué no llaman a la policía Después de esto? ¿Por qué no llaman? Yo sé que la policía no haría nada Porque ha roto un plato Pero Si viviéramos en un país justo Este hombre Por parte de la policía Se merecería Una jarta de palos Una jarta de palos Porque además Es que El comportamiento que está teniendo Es peligroso Porque analizad una cosa Si tenía Dos mil cuatrocientas personas Que lo dudo Pero si tenía Dos mil cuatrocientas personas Viéndolo ¿A quién creéis Que este contenido ¿A qué franja de edad A qué público objetivo Va Dirigido Este contenido? Estoy seguro Y sobre todo Que si hay gente joven Viendo el vídeo ahora Estoy seguro Que ¿Sabéis a quién me refiero? No digo Y no estoy diciendo De los jóvenes Y no estoy diciendo De los típicos canis De catorce Quince Dieciséis años Que aún Consideran estas cosas Graciosas A ese A ese público Va dirigido Ese público Va dirigido Lo estoy pagando El único problema Es que este tío Tiene cuarenta años Bueno Bueno Igual Te lo quito De los siete mil De la factura También La factura De usted Esta es la mía Y usted me lo tiene que abonar Vale No te preocupes Que ya me encargan Yo de dejar Clarito En las redes Tipo de La falta de educación La falta de educación Que tiene Bueno Bueno Entonces sus espectadores Ya lo verán Ya se lo dejarán Es que es que es verdad Es que la cámara Tiene las de ganar Tiene las de ganar Pero si te están viendo a ti Tontaco Que si ese Su modo No vayáis Para comer Bueno No vayáis A sus redes sociales A poner nada malo Que no se os ocurra Que no se os ocurra Que no se os ocurra Que la pongan en la de usted Que lo pongan en la de usted A mí ya me están viendo Sorbete de limón Sí Y te lo están haciendo De hecho Te lo están haciendo De hecho Ya le han borrado el vídeo Y seguramente Se ha llevado un strike Si no se ha llevado un strike Muy mal está YouTube Hoy en día Para que él No se haya llevado Un strike Porque por mucho menos Te cierran el canal Mira que majo El sorbete Pues muchísimas gracias Por el sorbete Lo voy a dejar aquí El sorbete Gracias Estaba riquísimo Sigue usted mostrando La clase de educación Que tiene Toma Esto también si quieres Se lo puede llevar Muchísimas gracias Perfecto Lo único que recalcaré Es que Sí que es verdad Que la gente Tendría que ir A este restaurante Para De alguna manera Apoyarlos Por haber sido Como han sido Porque Lo trataron Con mucho talante ¿Sabes? O sea Ante todo La gente del bar Y la responsable Y la camarera Y todo Ante todo Pusieron educación Y dejaron A este merluzo Por los suelos No se preocupe Que yo Tengo otra clase De clientela En la cual Foto Ya no me hago con estos Es más Está usted invitado Para que no se piense Que la chulería Aquí le dejo yo la cuenta ¿Vale? Muchísimas gracias La veo La voy a hacer en gastos Esto sí que No lo sabe Había visto el vídeo Y no había oído esto Lo acaban invitando Lo acaban invitando Hostia puta Tío Esto Esto Es que vaya tela Vaya tela Vaya tela Eso sí que no me parece bien Eso sí que no me parece bien Yo hubiera llamado a la policía Hubiera llamado a la policía Y haberles dicho Este tío se quiere ir sin pagar Ya está Se quiere ir sin pagar Tiene que pagar un plato Y Y bueno Y ya está Y Aparte de denunciarlo Gracias Vale Muy buenas tardes La voy a meter en ganas Aparte Con lo fácil que hoy en día Es denunciar Por temas de racismo ¿Sabes? Y odio Y todas estas cosas Con lo que le ha hecho a la camarera Yo creo que Si no te importa Bueno Bien recibido En otro sitio más Joder Bueno ¿Cómo que bien recibido En otro sitio más? Pero es que Lo veis porque Que puta rabia Da el tío asqueroso este A ver Yo no sé Yo no sé Yo no sé Como no han salido Con la sartén Con aceite hirviendo Y te la han tirado en la cara No lo sé No sé cómo han tenido Tantísima paciencia Que ni siquiera han llamado A la policía Y te atreves a decir Es que me cago en la madre Que lo parió Hostia que asco de tío Pues estaba bueno Que joder Estaba bueno Come del suelo Que es el único sitio Que te mereces comer ¿Cuántos camareros había? ¿Mil? ¿Mil doscientos? ¿Mil trescientos? Igual nos vamos un poquito ¿No? ¿Lo habéis oído? ¿Lo habéis oído? ¿O está invitado? Pues eso es lo que cuenta Nos fuimos señores Que estamos en un barrio peligroso Al adiós Bueno Pues ya habéis visto el vídeo Otro caso En el que Se hace cualquier cosa Por Unas visitas Algunos se callan Para No perder Parte de la posible audiencia Otros Pues hacen Estupideces Como hace este Pero Básicamente Todo vale Aunque ya os digo Que aunque haya mucha gente Que diga Pero no habléis de él Que le dais publicidad Y no sé qué Mira No toda publicidad es buena Y esto No le lleva absolutamente A ningún sitio A ningún sitio Las visitas en YouTube Apenas dan dinero Y ningún anunciante Ni ningún Sponsor Va a querer trabajar contigo Si haces contenido De este tipo Y si hay algún chavalín Al que esto le haga gracia Acuérdate Que un día Estarás tú En el puesto del trabajador Y puede venir Un calvo como este A hacerte lo mismo a ti Y como estarás trabajando No podrás Hacer lo que a ti Te dé la gana Pues bueno Si os ha gustado el vídeo Por decir algo Porque no sé si La palabra gustar Es lo que Lo que toca aquí Pero dejad un me gusta Suscribiros Y dejadme en comentarios Que Todo lo suave que podáis En comentarios Porque si no YouTube lo manda Para la casilla De 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 prohibido Y luego No puedo leer Los comentarios Decidme lo que opináis Del tío este Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal!